En septiembre de 2008 inició la demolición del toreo de cuatro caminos, finalizando así la historia del inmueble que sirvió durante décadas como referente en los límites de la Ciudad de México y el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. En el 2013 el lugar adquirió vida de nuevo, cientos de trabajadores inundaron la excavación y comenzaron a erigir nuevas estructuras. En lo que anteriormente eran seis predios que incluían el ya demolido toreo, la constructora Grupo Danos edifica tres torres de oficinas y hotel de 31 niveles, es decir, 148 metros de altura a partir de la banqueta. De acuerdo con autoridades municipales, el complejo centro comercial El Toreo tendrá los edificios más altos del Estado de México. El 22 de noviembre el Cabildo aprobó por mayoría cambiar el uso de suelo e incrementar la altura y el número de niveles de la construcción, que originalmente tenía permitidos 15 niveles de altura. Para la obra, la alcaldía autorizó en diciembre de 2012 la fusión de 23 predios aledaños a la superficie que ocupaba El Toreo, lo que suma un total de 45.891.67 metros cuadrados. De acuerdo con Einar de los Cobos, presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano del Estado de México, una vez funcionando el centro comercial, centro de espectáculos, cines, oficinas y hotel, el complejo pagará unos 50 millones de pesos al año, entre predial, agua y licencias de funcionamiento. Mientras que el director de Desarrollo Urbano Municipal, José Argueta, señaló que tan solo por cinco licencias de construcción dejará un ingreso al ayuntamiento de 24 millones de pesos. El desarrollo tendrá enlaces viales con la autopista urbana norte a través de un túnel que conectará directamente a Periférico Sur y a la vialidad de Cuota. Además tendrá accesos al viaducto bicentenario. Se estima su inauguración para 2016.